¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Buenas noches, Colonia! ¡Suscríbete! 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 Cierro Guillermo sobró Con tu acordeón Mentido en el bañado Tu corazón A la boca se escribió Todos cerrándose Pero a veces unido Todo adoró de un bebé Si luces en el sentido Te lloras y amigas Me dejaron El cheso contra la soledad Te lloras y amigas 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 Música 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!